Los niños y niñas que concurren a lo largo del año al Centro de Día tuvieron la oportunidad de pasar una jornada recreativa en el balneario La Pérgola, en Valeria del Mar. Este es el segundo año consecutivo que concurre en aquel lugar donde estuvieron acompañados por 12 personas, mayores, y fueron supervisados por 4 guardavidas. En el mes de diciembre tenemos varias actividades en el Centro de Día y una, el comienzo fue con la ayuda de la Secretaría de Cultura, el armado del arbolito de la Plaza San Martín y el 11 de diciembre participamos en el viaje recreativo al balneario La Pérgola, ubicado en Valeria del Mar. Ya es la segunda vez que nos invitan los dueños, la verdad que muy solidarios con el Centro de Día y con Maipú porque nos prestan, nos dan las instalaciones para que los niños puedan disfrutar de un día distinto, a pleno sol, playa, un balneario muy seguro, teníamos 4 guardavidas para nosotros y bueno, si bien la temperatura no hizo mucho calor, sí pasamos un día muy agradable porque había sol. Ellos por supuesto quisieron permanecer todo el día en el agua, así que bueno, vinieron algunos medios bronceados, cansados. La verdad una jornada lindísima. No nos quedamos como otras veces hasta tan tarde porque el clima no acompañó, pero sí dimos una vuelta, conocimos Cariló y todo el centro y la costa de Pinamar. Sí, todo lo que es comida, nosotros arrancamos muy tempranito, a las 6 de la mañana comenzamos a retirarlos a cada uno de los hogares, los llevamos hasta el Centro de Día, allí desayunaron y ya teníamos todo preparado desde el día anterior. Nos fijamos que no nos faltará nada, el almuerzo y todo lo que era merienda se hizo en el centro. Las chicas de la cocina prepararon el almuerzo el día anterior, la tarde anterior. Que el menú fueron pizzas, sándwiches de milanesa, tomate, lechuga y a la tarde tortas. En esta oportunidad viajaron 94 nenes de 3 años a 13 años y 12 adultos. Desde el profesor que nos ayuda con las actividades, Carlos López, Mónica Arango, Sandra Fulco, Julieta Peláez, Antonio Escudero, Karina Gómez, Jimena Olmos, Valentina Maldonado, Alejandrina Gervetti y Vanessa Vera. Y el objetivo de estas actividades es sacarlos un poco de la rutina diaria que tienen aquí en la ciudad. No todos tienen la posibilidad de pasar un día distinto en la playa. Y no solamente en la playa, sino que tengan comodidad de estar bajo una sombrilla, de poder disfrutar de juegos, de estar en un ambiente cómodo, libre, conocer lugares. La verdad que ellos lo disfrutaron muchísimo. El lugar estaba preparado para ellos. Es como un agasajo. La gente del bañario nos espera y ellos saben que nos están esperando. Y bueno, es como un agasajo que se les da una vez al año. Sí, ahora nos queda participar en el pesebre viviente de la Secretaría de Cultura, que siempre los nenes del centro, una parte de los nenes participan siendo pastores, integrando el pesebre. Y tenemos, no falta el almuerzo navideño, que no sabemos si va a ser antes de Navidad o después de Navidad, que también ahí es donde se le entregan los obsequios de fiestas. Los primeros 15 días de enero tenemos un receso, nos vamos de vacaciones y volvemos la segunda quincena de enero. Y ellos ya se integrarían al grupo de la colonia de vacaciones en la pileta del Club Atlético. Y algo que también me parece destacable agregar, el apoyo que recibimos de la Secretaría de Salud y de todas las áreas del municipio en cuanto al viaje, porque necesitábamos la presencia de los choferes y de los vehículos municipales, utilizamos en esta oportunidad los seis combis municipales que tiene el municipio. Así que un saludo grande para todos ellos que nos acompañaron y también colaboraron con el viaje.